Estamos en el aire con la gente de Facebook, no se vayan a nadie porque aquí estamos, no nos fuimos, así que bueno, ahí estamos, recomenzamos y decimos que mi nombre es Yalina Luján, soy bordadora de alta costura y bueno, vamos a hablar de bordado porque es día miércoles y podemos hablar de muchísimas cosas el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, ahí comenzamos en Facebook y ya somos todos felices, denme un segundo porque bueno, las cuestiones técnicas nos han superado el día de hoy, a ver, denme un segundo, necesito mi página de Facebook, justo tengo acá una persona tan amable que todos los días de mi vida, ahí está, para alivianar mi camino que se llama el señor Marcos, ¿sí? Ya lo conocen muchos. Bueno, les cuento una cosita, les estaba diciendo a todos que, voy a repetir, ¿sí? Tengan paciencia la gente de Instagram, voy a repetir, las personas, después no viene mal a escuchar lo nuevo, las personas que comiencen las clases en noviembre y diciembre, si ustedes empiezan, qué sé yo, se inscriben ahora, estamos a 4, bueno, te inscribís el 5, el 7, tenés la primera clase, el 5, el 7, el día que empezás, después tenés un mes para hacer la otra clase, y a lo mejor en diciembre la tenés el 5, el 10 de diciembre, ¿sí? Está re bien porque desde el 10 de diciembre hasta la fecha y después enero, primero de año, o sea, hasta la próxima tenés un tiempo para hacer y bueno, no nos hace, no se interfiere en la fiesta de fin de año y todo lo demás. Es un consejo simplemente que les doy para que ustedes tengan en cuenta. Les digo que las personas que comiencen en noviembre y en diciembre van a poder hacer el ciclo al mismo precio 2020, ¿sí? Durante las 5 clases, es decir, el primer ciclo, ¿sí? Entonces, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, vas a tener las 5 clases por el precio de, no de 2021, sino del 2020, que es muy importante. Van a renovarse las cuotas, yo les digo, no hemos renovado ni hemos retocado los precios, porque queríamos justamente, nada, que la gente pudiera, que los alumnos pudieran empezar y pudieran terminar su ciclo, sus cursos durante el año, pero bueno, a partir de enero va a haber una actualización de algunos precios. Así que bueno, les digo, les estoy avisando para que ustedes aprovechen, lo piensen, lo mediten un poquito con la almohada y después nos comuniquen, se comuniquen con nosotros. Se pueden comunicar a través de las redes sociales o a través de nuestro WhatsApp, que es más 54 9295404796, ¿lo dije bien? Sí, lo dije bien. Muy bien, acá estamos, bueno, Daniela, Eli, Quiroga también saluda, Benito Villano dice, yo quiero el curso. Bueno, comunícate con nosotros a través de, mandanos mensajes privados, después que termine el vivo, mandanos mensajes privados y ahí te vamos a mandar tu email, ¿sí? Nos dicen en dónde son, de paso y demás, ¿sí? Vamos a hablar de guardado. ¿Quieren hacer preguntas? Lo pueden hacer. Bien. Muy bien, Lorena Abel Córdoba dice, de Mendoza, bueno, igual que Aldana, beso, beso grande para todos, ¿sí? Habla muy rápido, toma aire. Yo respiro por los poros, me parece. Ahí voy, ahí me tranquilizo. Es que siento mucho silencio cuando no hablo. Es bueno el silencio, pero bueno, por ahí, en un vivo, por ahí la gente se puede aburrir, se puede dormir o algo por el estilo, entonces, bueno, me gusta. Además, siempre hablo así, bueno, una manera de hablar. Sí, bueno, mucha gente que saluda y demás. Pongan de dónde son sus saludos y su lugar, pongan sus banderitas y sabemos de dónde nos están viendo y nos están escribiendo. De menos de un segundo, ahí estamos. Bien. Saben que pueden dejar sus preguntas en este preciso momento y lo vamos a contestar, si puedo, a lo largo del curso. Les traje un bordado para mostrarles. ¿Quieren verlo? Ya muchas personas lo vieron en las redes sociales. Lo tensé acá y es como que me quedó, no me quedó muy lindo. Porque esto está tensado en el bastidor, ¿sí? Y bueno, al tensarlo acá uno no se puede. No es para tensar aquí. Sí, así que bueno, para que lo voy a acomodar un toque así. Ahí está. Una belleza. Saludos desde Bolivia. Gracias por toda la información. Dice Vanessa Cruz. Bueno, gracias a vos por estarnos escuchando y estarnos siempre acompañando. Te agradezco mucho y te mando un beso. Besazo, besazo. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver bordado. ¿Quieren ver bordado? Bueno, traje uno solo y no traje mucho bordado, ¿sí? Acá se me torció porque lo estiré de más en el momento de tensar y se me quedó. Ustedes no miren, esto viene en los bordados. Bueno, yo soy así. Soy espontánea. O sea, quedó ahí cuando lo tensé y quedó así. ¿Sí? Chao. Bien. Les muestro una cosita. Ahí estamos. Muestro primero por aquí. No se pongan celosos Facebook. Bien. Esto lo hicimos, a ver. Sí. 90% Luneville. Sí, ahí lo muestro por aquí. Ahí lo voy a mostrar. Se ve. Para arriba, para arriba. Las hojitas. Quiero que vean las hojitas. Uy, dice Pris. Dice, saludos desde Paraguay. Gracias. Gracias por seguirnos, Pris, desde Paraguay. No, desde... ¿Dónde dijo? Panamá. Ah, ya se me fue. Panamá. Ahí está. Porque vi la banderita y dije, no, pero no es Paraguay. Ahí. Algo, uy. Algo de banderas. Algo sé de banderas. Sí, ahí estamos. Bien. Ahí estamos. Eso lo hicimos. Ese bordadito forma parte de uno de los cursos que di, seminarios que di. Así que lo hicimos. Ese está hecho en 98% con Luneville. Lo hicimos en el centro. Lo hicimos unos nudos francés con hilo y con aguja de mano, como se hace el nudo francés. Ah, están algunas lentejolias despeinadas. Ahí está. Por ahí están guardadas. Sí, bueno. Todo lo que es la parte de las hojitas está hecho en hilo. Sí, quiero que vean un relleno, un tipo de relleno. Ahí están. Un tipo de relleno de las hojitas. Ahí lo muestro de nuevo para que ustedes ven el hilo. Esa es puntada de cadena. Relleno con puntada de cadena. Les cuento que con Luneville, les cuento a todos, que Luneville es una técnica de bordado que se utiliza casi de manera, no digo que exclusiva, pero con mayor frecuencia en los vestidos de alta costura o de vestidos para indumentaria de fiestas. Entonces, se utiliza una aguja de gancho. Bueno, es una técnica, puntualmente la que enseño yo, es una técnica francesa. Tenemos para lo que es... Ahí está, muy bien. Para lo que son rellenos con aguja de Luneville, o sea, rellenos de hilo, tenemos varios rellenos. No solamente el punto de cadena. El punto de cadena, rellenar con punto de cadena con Luneville, es una de las, digamos, rellenos, el primer relleno que por ahí uno ve, que es haciendo puntadas de cadena, que es como una cadenita, para los que no se dan cuenta, es una cadenita de crochet, pero con un hotel en el medio. Se va haciendo de esa manera, se va bordando. Entonces, vamos de ida, vamos de vuelta, vamos de ida y vamos de vuelta. De esa manera se va a ir rellenando, se rellena en superficie. Pero no es el único, la única técnica que se utiliza para hacer rellenos con hilo, con la aguja de Luneville. Hay dos técnicas más, ¿sí? Así que bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta. A ver. Hola, saludos. ¿Me puedes decir cómo puedo pedir la aguja en la tienda? Juan Carlos Contreras de Jesús. La tenés que conseguir por Amazon, ¿sí? Si estás afuera de nuestro país, fuera de Argentina, en otros países, se consigue en Amazon o en, no sé si en Ebay, por ahí se puede conseguir, o en Mercado Libre, por Internet, y la conseguís como aguja de bordado Luneville o Luneville Tambour, ¿sí? De esa manera lo podés conseguir. Pero siempre tenés que poner aguja de bordado Luneville o Luneville Tambour, ¿sí? Siempre pone aguja de bordado, porque si no, es como que Luneville no hace un aporte a nada, ¿sí? Así que bueno. A ver, que voy a poner una cosita más. Ahí está. De Ecuador también nos saludan, bueno. México, bueno, los mexicanos todos, todos, así. Presente todos los vivos. A ver, ¿las lentejuelas están bordadas por arriba? No, estas lentejuelas están bordadas, nos pregunta Jimena. Estas lentejuelas están bordadas del lado revés, con la técnica Luneville, ¿sí? Es muy... También tiene un par de puntitos que tenemos que tener en cuenta para que nos dé ese efecto de abanico y no nos queden por ahí las líneas tan rectas, ¿sí? Si esto lo bordamos recto, es como que, nada, nos queda como muy rígido. En cambio, si las líneas de las lentejuelas van hacia un punto, convergen en un punto central, como si fuera un punto de fuga, ¿se acuerdan? Cuando vimos perspectiva en algún momento de actividades plásticas en el colegio, que nos hacían dibujar. Bueno, si tenemos un punto de fuga, entonces van todas las líneas, van llegando a ese punto, ¿sí? Entonces, de esa manera, voy a ponerlo más cerquita. Todas las lentejuelas van como yendo, dirigiéndose hacia ese punto. Entonces, tienes un par de puntaditas para que queden de manera ubicadas, que queden bien lindas, ¿sí? Todas estas técnicas las vemos dentro de los cursos. Quiero que, quiero explicarle un poquito esto, antes de, a ver, ahí está, bien. Gracias, Díaz, genial, gracias. Me trae un beso, Jime, de tener un abordado maravilloso, está abordando un montón. Si ya se abordaron, ¿puedo tomar clases más avanzadas con usted o hay que empezar de cero? Y depende, tendremos que hablar un poquito de qué tipo de técnicas se está utilizando. Básicamente, esto es lo que le quiero, me viene a ver lo que nos pregunta Pris, en este momento. Hay muchas personas que están abordando, que ya abordan una bici, ¿sí? Pero yo quiero que sepamos que esto es un programa que va en avanzada. Y hay términos, hay formas, ustedes no es que van a aprender una técnica, sino que van a aprender una técnica, pero dentro de una metodología de bordado, ¿sí? Lo más importante, ¿sí? Es aprender las dos cosas. La técnica, pero la técnica ustedes la pueden aprender en dos clases, o sea, una, dos. Mete la aguja, saca la aguja, gira y da vuelta y tru, y salió. Ah, listo, ya se bordó lo de vidrio. Sí, ya sabes bordar la técnica. No hay mucha, no es que no hay mucha ciencia. Si no tenemos muchas dificultades y tenemos, por ahí somos bien despiertos, que nos podemos dar cuenta de bien todo y desarrollarlo solos, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero no solamente la técnica, sino es también una metodología. ¿A qué me refiero con esto? Marcos está sacando fotos. Me siento acá como, no sé, la alfombra roja. Ay, tengo la alfombra roja yo acá, en la alfombra roja de un evento. Y hoy me pité los labios rojos. Me hace un juego con esto y con la alfombra roja. Ahí está. Muy bien. Bueno, Ana Victoria López Rey. Ana, te mando un beso. No nos conocemos, pero te mando un beso. No nos conocemos personalmente, pero te conozco de nada, de tanto comentar, ¿sí? De tanto que me han hablado de vos. Así que te mando un beso gigante. Y bueno, por ahí podemos agarrar la aguja un día y empezar a experimentar algunas cosas. La dejo ahí picando un poquito a ver cómo suena, ¿sí? Bueno. Ahí estamos. Bien. De Perú también. Bueno, mucha gente de España también. Manoli Teles García. Hola desde España. Pongan banderitas, así sabemos de dónde son todos, ¿sí? Bien. Entonces, les explicaba esto. Que no solamente tiene que ver con una técnica, sino tiene que ver con una metodología. ¿Sí? Empezamos desde las primeras clases, que por ahí cuesta un poco asimilar la técnica Lunebit. Algunas personas. Entonces, por ahí, los primeros trabajos son bien sencillos, bien simples, para que, bueno, no tenga dificultad el trabajo o el patrón, sino que sea una dificultad natural de comenzar a abordar con una técnica. Entonces, los primeros trabajos son bien simples, pero después vamos aumentando las complejidades y vamos combinando de cierta manera que vamos aprendiendo no solamente a abordar con la técnica, a saber cómo se hace una torsada con Lunebit, a saber cómo se hace un relleno con Lunebit, sino también cómo podemos complementar esas cosas, esos distintos elementos, esos distintos conceptos en trabajos, en proyectos específicos, ¿sí? Lo más importante no es saber una técnica o saber cómo se hacen las puntadas, sino aprender de a poco, desde la primer clase, cómo uno puede ir interpretando los patrones a medida que los va, nada, se va enfrentando con ellos y los tiene que resolver de alguna manera. Así que, básicamente eso. Por eso, por ahí al principio me dicen, mira, yo ya sé, me gustaría hacer algo más avanzado. Entonces, yo no puedo cortar el curso a la mitad y decir, bueno, este es avanzado porque ya sabe el punto, ¿sí? Porque hay muchas cosas que vemos en las primeras clases, que son muy importantes y que nos van a dar después como resultado, nos van a ayudar para encargar proyectos posteriores de los otros trabajos. Entonces, por ahí, no es una cuestión de que diga, no, porque si no haces el curso de Embroidering School, Janina Luján, no podés ver, no. No es una cuestión, te comillas, que se me ocurre a mí, sino es una cuestión que el programa está planteado de esa manera. Entonces, esto es un programa que empezamos desde el principio hasta el final, ¿sí? Con la misma línea, para que vos no solamente aprendas a abordar una técnica, sino que aprendas una metodología, un método de interpretar los patrones, ¿sí? Entonces, de esa manera, no solamente vas a hacer los trabajos prácticos, sino que después vas a poder aplicar justamente lo que vas aprendiendo, lo podés aplicar en cualquier lugar, ¿sí? Yo me he encontrado con personas que me dicen, sí, estuve haciendo el curso en un curso internacional, por ejemplo, en tal lugar, y viajé, hice esto, bla, bla, pero me dicen, yo lo hice, acá está, mirá, me muestran lo que han hecho, maravilloso. Y yo digo, pero si está bárbaro lo que hiciste. Sí, pero yo no sé dónde sacar patrones, no sé cómo bordar esto. Y por ahí me muestran patrones muy simples y cuesta justamente aprender a interpretar, ¿sí? Yo siempre digo, siempre le he dicho a mis alumnos que puntualmente cuando ya empezamos a trabajar en los segundos ciclos, cuando ya la técnica está como bien afianzada, no tenemos problemas con las puntadas, no tenemos problemas con los puntos, no tenemos problemas con los materiales, ya lo sabemos manejar a todos. Entonces, a medida que vamos avanzando en el segundo ciclo, siempre suelo decir justamente eso, que tenemos que aprender con una manera más específica y más organizada a interpretar los patrones, ¿sí? Y les voy a dar un tips, ¿quieren? Sil Caliba dice, hola Janina, hoy con mucho calor en San Juan, me imagino. Acá también está un poquito caluroso, pero hoy bendito, así como fresco, está lindo hoy, hermoso el día. Buenas tardes, profesora, saludos de Costa Rica, bien, Guizel. No sé si dice Guizel o Gizel o Juizel, no sé, pero bueno. Ustedes pueden mandar un mensajito con tu... tenemos ahí en el grupo. Bien, bueno. Déjenme un segundo, ahí estamos. A ver, acá tengo una preguntita. Déjenme un segundo. No, nada más. ¿Sí? Entonces, les voy a dar un tip para que ustedes aprendan, a ver, aprendan a interpretar por ahí algunos patrones que no tienen que ver por ahí con nada que hemos hecho, ¿sí? Tenemos que plantear primero qué tipo de dibujo bordado queremos hacer. Siempre lo pensemos con un estilo en particular. Si hacemos una creación personal, es decir, algo que es para nosotros solamente, que es algo que lo voy a hacer de manera decorativa y de, no sé, no sé, para poner o para hacer una prenda que yo, sí, para hacer una prenda que yo por ahí hice y creé, si no por un pedido específico, con un color específico. ¿Puedo cerrar la puerta también? Gracias. Ahí estamos. Está accidentada, estoy vivo hoy. Bien, la verdad que vinimos así como que tuvimos, les cuento, les voy a contar algo, con una intimidad, tuvimos un pequeño percance con uno de los atriles que tenemos para las cámaras, entonces, como que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, bueno, nos atrasamos con todo, no olvidamos poner un micrófono y toda la cosa. Bueno, en fin, perdón. Ahí estamos. Les contaba que, por ahí, tenemos que siempre pensar a lo mejor en un estilo, siempre partir de algún lado, ya sea del color, ya sea de los materiales, ya sea del dibujo, ¿sí? Siempre partimos de esas bases o del color, porque es algo que, no sé, quiero, lo más importante, o sea, ¿cuál es el título de ese bordado? A ver, el título, yo, a ver, cuando yo pienso en algo, digo, quiero hacer esto y qué, quiero que tenga color. Bueno, entonces, está basado o todo lo que vaya después va a ir rodeando ese concepto general. No, yo quiero que esto sea una novia que sea delicada. Bueno, todo lo que voy a empezar a desarrollar va a ir alrededor de ese gran concepto, ¿sí? El tema es que a veces no tenemos un concepto, ¿sí? Entonces, siempre nos preguntemos, a ver, ¿qué quiero de esto que estoy por bordar? Yo quiero que este sea una algo... Cuando planteé puntualmente este, dije, bueno, obviamente quería trabajar con lentejuela y dije, quiero trabajar con lentejuela blanca opaca y quiero trabajar con colores opacos, ¿sí? Bien suave, bien tranqui. Entonces, bueno, el blanco era, la lentejuela blanca, plana, opaca, era lo más importante, digamos, el título de este bordado. El título interno, después se llama flor blanca con, qué sé yo, o, qué sé yo, flor de ensueño. Bueno, voy a poner el título artístico, pero tiene que haber un concepto. Entonces, ese concepto es importante que lo plasmemos, ¿sí? Eso es muy personal, quizás, no hace falta que lo digamos, ¿sí? Yo quiero que esto sea un bordado agresivo. Bueno, entonces, todo lo que yo haga alrededor va a ser buscar todos los elementos que me lleve justamente a lograr que el bordado sea un bordado agresivo. ¿Sí? Agresivo, no sé. O sea, ¿agresivo en qué sentido? No sé. ¿Sí? ¿Qué a vos se te ocurra? Agresivo en color, agresivo en contraste, agresivo en materiales, agresivo en, no sé. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo así como que viene a los grandes rajos, ¿sí? Entonces, siempre nos planteamos un concepto. ¿Qué es lo que quiero de esto? ¿Qué es lo que quiero trabajar? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que tengo ganas de bordar? ¿Tengo ganas de bordar un pajarito? Bueno, bordemos un pajarito porque tengo ganas de bordar un pajarito que se le vean las plumitas y que nada, y que sea real. Y bueno, entonces, todo, ese es el concepto. Todo lo que yo busque, material, color y técnicas, va a ir alrededor de ese gran título, de ese gran concepto, de ese gran tema. ¿Sí? Ese es el tema, el lema. ¿Sí? Como les digo, no es algo que uno lo piensa. No es vale que le digamos. Después le ponemos un título artístico, como les decía recién. ¿Sí? Pero básicamente eso. No sé qué... Ah, bien. Sale de 10 ya, ni... Bueno, gracias. Ahí estamos. Bien. Entonces, bueno, ese es uno de los conceptos que tenemos que ir trabajando. Entonces, a medida que vamos transcurriendo las clases, ya tenemos manejo de los materiales, ya tenemos manejo de las puntadas, de las vueltas, de los recursos de bordado que tiene la técnica. Ya sea pedrería o ya sea lunevil o ya sea el curso de flores también. A medida que vamos avanzando y sumando conceptos y conocimientos, vamos haciendo propuestas como más complejas, pero en el sentido de que son más elaboradas, que las tenemos que pensar un poquito más. Y, bueno, justamente la guía de los profesores y las profesoras justamente nos ayuda a los alumnos a que puedan llegar a esos trabajos prácticos, a esos contenidos totalmente con éxito. Entonces, por ahí vuelvo, voy a retomar un poquito lo que me preguntaba una de las chicas recién. Justamente que no tiene que ver por ahí que entre una persona que por ahí no toma un curso conmigo o que no tiene los conceptos como los enseño en esta metodología, es como que se va a quedar sin una parte. Además, puntualmente con Lunevil no todas las personas trabajan igual la técnica. Entonces, es como que también aunar todos los criterios dentro de lo que son las primeras clases. Por eso es necesario. Yo creo que, nada, no es una cuestión totalmente nada de organización y de que se me ocurra hacerlo de esa manera, sino que verdaderamente es necesario que sea el curso está planteado de esa manera. Tenga en cuenta que este no es un seminario, que este no es un... Bueno, te voy a enseñar a hacer esta flor. Nos juntamos un día y te enseño a hacer esta flor. No, es... Ustedes van a aprender a bordar. O sea, ustedes van a aprender, ya sea que quieran bordar almohadones, por una casa de decoración, pantallas de tela, o ya quieren hacer vestidos lujosísimos, los van a poder hacer, porque las herramientas están preparadas para que ustedes las desarrollen en el transcurso del curso. El primer ciclo, les comento, para los que por ahí no saben cómo está organizado, el primer ciclo está organizado en la cuestión técnica. O sea, aprender la técnica y, bueno, aprender los matemáticos, lo que yo les decía, ¿sí? Y una metodología de trabajo. Y el segundo ciclo ya trabajamos con las técnicas bien afianzadas y empezamos a desarrollar la parte creativa y a ver justamente todos esos, nada, distintos tipos de bordados o por ahí dificultades que podemos llegar a tener en alguna producción de algún bordado, ¿sí? Así que, bueno. Bien. Voy a tomar un poquito más agua. Así que, bueno. Básicamente, básicamente eso, ¿sí? Entonces, no es solamente aprender una técnica, aprender a bordar, a poner simplemente lentejuelas de cierta manera, ¿sí? Sino que elegimos esta manera de poner lentejuelas porque es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. La podemos hacer así, 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 así. Eso tiene 50 millones de tutoriales en YouTube, gente, si quiere aprender a bordar, ¿sí? Pero ustedes no solamente van a aprender a bordar una cuestión técnica, sino que van a adquirir un método, un procedimiento de bordado. Simplemente quiero que eso quede claro porque eso es justamente lo que queremos marcar la diferencia en lo que estamos brindando, que es justamente lo que queremos transmitir. Una metodología, una manera de expresarse a través del bordado. Punto y aparte. Espero que hayan respondido todas las preguntas. La pregunta puntualmente es eso. Miriam, te aconsejo que comience de cero y después contame, me doy fe de lo que dice Janina. La tía Miriam, eso lo dice tía Miriam en Facebook. Tía Miriam, ya cuando nos conocimos en marzo, que fue la verdad que fue un honor conocer a tía Miriam porque es totalmente querible por donde la mires. Y ella me decía que, bueno, ya había hecho cursos, no sé, de todos los cursos de costura, de esto. O sea, tía Miriam hace todos los cursos. Hay un curso de peluquería. Vamos al curso de peluquería. Bueno, no. Más o menos así, pero todo lo que tenga que ver con costura, bordado, y, bueno, todo ese tipo de producción manual. Entonces, bueno, ella había hecho algunos cursos y, bueno, me planteaba esta cuestión. Y le digo, mira, o sea, le expliqué lo mismo. Esto es así, así, así. Bueno, el problema empezó y, bueno, es justamente lo que dice. Después doy fe de que es lo que dice Janina. Porque aprenden a abordar de una manera en particular y lees fácil. Ya una vez que adquieren ese proceso, primero esto, 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 ya es como que sale todo así. Maravilloso. Cuando te enfrentas a un, no sé, voy a bordar, a ver, ¿qué me traen para bordarlo? Y, bueno, me traen, a ver, un alien, un alienígena. Bueno, lo bordamos alienígena, no hay problema. Quiero bordar una piedra. Bueno, bordemos una piedra, no hay problema. Ya no hay problema, porque tenemos la herramienta. Así que eso está buenísimo, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que quería decir. No voy a dar muchas vueltas más con respecto a eso. Bueno, una de las personas me preguntaba, ¿cómo había empezado a bordarlo un alienígena? Oh, pero yo siempre cuento esto. ¿Cómo empezaste a bordarlo un alienígena? Bueno, es una larga, larga historia. Nada. Yo, a ver, en el, si hace 15 años, ya va a ser este año en enero, no, en diciembre, si en diciembre, noviembre, diciembre, va a ser específicamente 15 años. Voy a cumplir 15 años. Muy bien. Un segundo. Porque tenía esa edad. Después voy a necesitar que me traiga un poquito más de agua. Se me seca la garanta porque hablo fuerte y hablo rápido y se me seca la garanta rápido. Bien. Yo sé, puntualmente, el primer vestido que, vestido, 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 que hice, fue para una novia, o sea, empecé así como que, con nada, ¿no? Re poquito. Empezamos desde abajo. Con una novia que me sugirieron para que, si yo me animaba a bordarla, después de hacer unas muestras y que, bueno, estuviera todo ok. Le empecé a bordar. Me acuerdo patente el día que se casaba esa chica. Porque me decían, el 16 de enero se casa. Es para el 16 de enero. Me quedó grabado en la mente. Así que sé que ese vestido, que fue el primer vestido que yo bordé, lo habré empezado en noviembre. O sea, justamente debe hacer, esta es la fecha donde, aproximadamente, empecé a bordar. Después de que yo empecé a bordar de una manera totalmente intuitiva y simplemente viendo y mirando, iba por ahí en la tele donde llevaba los vestidos, porque ni siquiera trabajaba en la tele, sino que trabajaba en mi casa, miraba y miraba y, bueno, y de esa manera aprendí a través de mirar las puntadas y como que, bueno, viendo, a ver, que quede prolijo, exigente con las puntadas y demás. Entonces, de esta manera fui aprendiendo un poco así, sola. Pasó un tiempo y, bueno, ya a medida que fui bordando, fui buscando métodos para, metodologías, procesos, vueltitas, caminitos para justamente que esos bordados estuvieran bien hechos. Entonces, bueno, primero hago esto, segundo de esto, o esto lo hago de esta manera, el salpicado lo hago de esta manera, el degradé lo hago de otra manera, las torsadas lo hago así, esta lo hago así, las lentes huéras así. Entonces, fui buscando maneras que me dieran las puntadas seguras y las puntadas prolijas. Esa siempre fue mi mayor preocupación, es que sea rápido y fácil, que quede bien y que, nada, se vea maravilloso. O sea, eso, si no pasaba eso, faltaba una parte y es como que me faltaba algo. Siempre tenía que tener esos tres puntitos para que un bordado estuviera, para mí, más o menos, hecho de una manera bien. Después pasó el tiempo, empecé a trabajar con diseñadores. Al poco tiempo, al año, a los dos años, empecé a trabajar con diseñadores, con varios diseñadores que, en la ciudad de Córdoba, puntualmente, donde estoy en mi ciudad, trabajaban muy bien, tenían sus clientas muy bien y nada, y me traen bordados exigentes. Exigentes como que, esto tiene que estar para tal día, bueno, ok, y tiene que ser así, y vos decís, ay, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Sí? Entonces, bueno, cada vez es como que esta manera de bordar me exigía que yo tuviera como una manera de bordar. ¿Sí? Me empecé a poner a relacionar con esa gente que me hizo crecer un montón y la verdad que estoy totalmente agradecida por la gente que estuve trabajando, que me ayudó mucho a crecer de manera profesional y aprender este oficio de esta manera, tan maravillosa. Y un día, yo cuando cuento que hace aproximadamente 5 o 6 años atrás no había videos, no había, a ver, no había tutoriales, no había información acerca de esta técnica, y de repente veo un video, no sé cómo, porque chicos, a ver, no sé cómo, rayos, vi, porque creo que tenía Facebook, pero no, sí, ya tenía Facebook en esa época, pero no había, o sea, YouTube, no lo busqué, no sé cómo, en algún momento vi un video de Casa Chanel, donde, bueno, hacen como, muestran, muestran, se dejan así como abierta la puertita dentro de lo que son sus bateniers. Entonces, veo de repente, digo, wow, ¿qué es esto? Oh my God, ¿qué es esto? Digo, ¿qué onda? ¿Con qué se come? ¿Qué le va a haber? Es como que dije, ¿qué pasó acá? Una frenada así, hice una frenada en la vista, y dije, acá hay algo que tiene que pasar, y tengo que fijarme en esto. Ese video tenía aproximadamente 3 segundos, porque los videos son rápidos, tenía un minuto ese video, menos quizás, tenía 3 segundos de esto, esto era, daba la vuelta, hacía esto, hacía esto, y volvía, y lo vi. ¿Qué es esto? No sabía qué era, ¿qué es esto? ¿Sí? Primero es, está esto, esto se hace así, no sé, lo vi por primera vez, ni siquiera sabe cómo se llamaba, era, nada, cuando por ahí cuento esto, dice, bueno, pero profe, o sea, usted bordaba, no se va a dar cuenta, no, hoy lo vemos así, pero en esa época era, para mí, para mí era nuevo, ¿sí? Para mí, en ese momento, en ese contexto, dentro de mi entorno, dentro de todo lo que yo tenía, era totalmente nuevo. Entonces, bueno, de esa manera, fue la primera vez que vi un bordado, o sea, una técnica de lunevir, alguien que bordara con la técnica de lunevir. Así que, nada, fue así como un antes y un después, y empecé un poco a investigar eso, hasta que encontré la punta del ovillo, donde empecé a darme cuenta que se llamaba técnica lunevir, después vi la técnica kantan, y distintas otras técnicas que también se hacen, con agujas de gancho, y las empecé a ver, de manera, ver, encontrar, a ver videos, a ver cosas, bueno, ya tenía una palabra que era, bordado lunevir, o sea, ya era algo muy importante que antes no tenía. Así que, bueno, de esa manera, fui andando un poquito más. En ese tiempo, yo estaba dando clases de bordado ya, en una academia, aquí en Córdoba, lo cual también me hizo crecer un montón, y estuvo re bueno esa experiencia, porque yo tenía, de tener, las primeras clases, cinco o seis alumnos, a las otras clases, a los otros ciclos que se sumaban, teníamos 20, o sea, ¿cómo daba clase de 20 personas de bordado, y las chequeaba cada uno? No sé cómo hacía, pero bueno, es como que me dio ese entrenamiento importante, para empezar a explicar las técnicas. Y bueno, me dijeron un día, tenés que aprender a bordar lo débil, y yo dije, no, ah, no se puede, ¿cómo que no se puede? Vamos a conseguir las cosas. Y bueno, lo primero que conseguí fue, bueno, bastidor, y empezar a buscar cómo se tensaban las telas, empezar a buscar todo ese tipo de información. Me equivoqué un montón, la primera vez que armé un bastidor, tardé tres horas, y no lo terminé, porque no me quedaba bien. Pero bueno, de esa manera, fue una experiencia muy linda, y de experimentar, y de arruinar cosas, y de hacer muchos huecos, y demás, es que salió un poco, ir aprendiendo esto. No teníamos aguja, porque bueno, el bastidor se puede armar, con maderas y demás, podemos aprender eso, pero no teníamos la herramienta principal, que era una aguja, no teníamos cómo encontrarla. Una vez un alumno me dice, Yanni me dice, me mandaron esta aguja de Estados Unidos. Dije, me la prestás una semana, le dije, y así, con aguja prestada, es que empecé a, le voy a decir el nombre, voy a decir el nombre de ese alumno, se llama Pablo Gotero, te mando un beso grande, y lo voy a etiquetar en este video, lo voy a etiquetar totalmente. Pablo fue uno de los primeros alumnos que tuve, eran alumnos que yo empecé a dar clases en mi casa, después di clases en la academia esta que les comentaba, pero él fue uno de los primeros, primeros, primeros alumnos. Y al tiempo, bueno, hablábamos un poco de lo que era eso, y bueno, me decía, sacábamos información de algún lado, y compartíamos ese tipo de datos, y me dice, voy a pedir una a Estados Unidos, porque tengo un amigo, no sé cómo fue la cuestión. La cuestión del tiempo, me dice, Yanni, me vino a la aguja de Luneville, no tengo idea de cómo se hace esto, me dice. Así que digo, bueno, vos no te ofendés, si yo te digo que me prestes la aguja, así más o menos, trabajamos un poquito, la veo que sea, la, no sé, la limpio, la investigo. Entonces, de esa manera, fue la primera vez que tuve una aguja Luneville. Yo antes había estado ya experimentando con una aguja de crochet, que yo siempre digo que esa fue mi aguja, mi primera aguja Luneville, fue una aguja de crochet que armé, una aguja Luneville casera, y después es que me encuentro con esta aguja Luneville. La tuve un tiempo, después se la devolví a mi mente, pues se la tenía que devolver, pero bueno, esa fue la primera vez que tuve una aguja Luneville. Después ya al año recién pude encontrar, decir, bueno, en Argentina hay un lugar donde se consigue, que no era posible hasta ese tiempo. Así que, nada, dentro de toda esa, de arremarla, de arremarla, de arremarla, porque no teníamos ni información, es que, nada, empecé a investigar un poquito más, empecé a sacar las técnicas, empecé a sacar, como les decía, veía dos o tres videítos, cositas, y trataba de imitar, si hay una cosa que soy, es totalmente, analizo todo, todos los videos, todas las fotos, todas las cosas que hago, las analizo, le hago el zoom, hasta que no le vea el ADN, no, no, no freno, porque quiero, mi, mi, mi mayor deseo era bordar de la misma manera. Esto se hace así, esta persona lo hace así, yo lo tengo que hacer igual que esa persona, porque por algo esa persona está trabajando en las mejores casas de moda del mundo, ¿sí? Entonces, si lo hace así, es porque lo hace bien, entonces yo lo tengo que hacer igual, y dentro de, de esa línea es que empecé a investigar, a hablar, a mirar, a bordar, 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 y empecé a sacar, bueno, puntos, puntadas, a ver los programas de estudio de otros lados, a verlos, y de esa manera fui armando este programa, y no solamente aprender lo que son las técnicas, sino también ponerle justamente la parte que por ahí me interesa aportar, que es cómo desarrollarse como bordador. Como les digo, ustedes van a tener muchos cursos, pero, o van a ver, o tienen a disposición hoy en día, y a través de internet y demás, muchos cursos, muchas opciones, pero lo que más me interesa diferenciarme de esos cursos y de esas otras opciones, es enseñarle un método de bordar, una manera, es ponerse otro chip y empezar a bordar de una manera, y no es que aprendemos a bordar como borda Janina, no, aprendemos a bordar como borda Janina dentro de ese esquema, pero con todas las libertades, y con todas las, no sé, la personalidad que tiene cada uno para plasmar. Ustedes ven que todos los alumnos que están trabajando y están enviando trabajo, son todos distintos, y cada uno marca o demuestra una personalidad, un estilo distinto, y eso es importante también transmitir, que dentro de ese método, dentro de esa forma de bordar o de elaborar un proyecto, o de abordar un proyecto, dejemos plasmado también nuestra personalidad. Así que un poco así empecé a bordar, Luna de Vil, con aguja prestada, con bastidor prestado, y investigando todo el tiempo, ¿sí? hoy por hoy puedo ver, qué sé yo, hasta hace dos años atrás por ahí veía algunos videos, y bueno, ya en Instagram, ya en Facebook, ya hay más información hoy en día, pero yo por ahí yo veía cosas, y yo digo, guau, mira, lo está haciendo, como lo estoy haciendo yo, o sea, yo lo estoy haciendo como él, él lo está haciendo como yo, yo lo estoy haciendo como yo, o sea, era como que cada vez que yo veía un video, confirmaba que la técnica que estaba enseñando, era la correcta, y si había cosas que no las estaban enseñando bien, o que por ahí se hacían de otra manera, las corregimos, y las hicimos como verdaderamente se hace en las grandes escuelas del mundo, internacionales de Europa y demás, así que bueno, básicamente así empecé a bordar Luneville, la verdad que ha sido uno de los caminos más hermosos que pude transitar, me ha dado muchas satisfacciones el bordado, mi mayor vocación nunca fue el bordado, ni la costura, ni nada por el estilo, siempre fue otra, fue la música, el arte desde otro punto, pero nada, del bordado he podido tener las mejores y las más bellas satisfacciones de ver trabajos, que por ahí estás trabajando dos meses en esto, y lo ves en pasarela, y lo ves en un evento, y lo ves en una pro, y decís wow, que lindo, te llena el alma de otra manera, y te da muchas satisfacciones, entonces nada, es maravilloso, maravilloso esto, bueno, creo que nada más, a ver, ay, bueno, ahí están mandando, bueno, muchos saludos y muchas cosas más, ahí están, después voy a leer todos los mensajitos y todas las cosas, a ver, a ver, ¿por qué no vi este video antes de comprar el que compre? Y bueno, acá estamos, mira, todo viene, no hay que lamentarse, sí, a veces sí, nos da, como que hoy, porque, bueno, sí, pero, bueno, ya está, superemos, lo superemos, sí, ahí está, ya pasó, esto nos ayuda, sí, todo viene por algo, para algo, hay que pensar así la vida, porque si no, uno se llena de culpas, de rencores, de broncas, de cosas y que no aportan a nada, y al final, nosotros nos perjudicamos a nosotros mismos por culpa de otras personas, así que, no, 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 por favor, así que, desechemos esto y sigamos para adelante en muchas cosas, si no lo podemos hacer hoy, más adelante lo vamos a poder hacer y va a ser, nada, maravilloso, así que, tranqui, va a haber tiempo para todo, va a haber bordado para rato, sí, tenemos toda la vida para bordar y nada, está todo, todo más que bien, a ver, quiero ver una cosita más, hola Yanny, ¿cómo estás tanto tiempo? hola Zulma, ¿cómo es tiempo? te extraño un montón Zulma, te extraño un montón las clases, quiero decir a todos los alumnos que extraño un montón las clases, abrazarlos, tomar ese cafecito con las cosas ricas, verlos bordados, reírnos un rato, charlar, conocernos, la verdad que sé extraño un montón, y bueno, ojalá que pronto nos podamos ver, ojalá que pronto nos podamos ver, nos podamos abrazar, le voy a matar un ratito ese abrazo, bueno, ya está, y vamos a seguir, así que bueno, nada, vamos a ir terminando con este video, no sé de dónde, a ver, ahí estamos, así que bueno, nada, un poco, por ahí me da un poquito de, le voy a decir la verdad, me da un poquito de penita a veces, por ahí, es como, profe, por qué no cuenta, cómo empezó a bordar, como que bueno, yo empecé a bordar, porque empecé a bordar, no es que, no es que tenga una vida, o una historia, muy destacada, pero, para mí, porque la vida la viví yo, entonces como digo, bueno, tampoco fue tan, tampoco fue tan, tampoco fue para tanto, o sea, yo la viví, y pasó, y de esa manera, pude aprender un montón de cosas, y, y transmitir esto, que es maravilloso, así que, me da un poquito de penita, siempre contarlo, y, pero bueno, me preguntan de vez en cuando, y, y esa es la manera también de explicarlo, pero bueno, básicamente, eh, eh, nada, eh, creo que, le voy a dejar una reflexión, para que hagamos la tarea espiritual, me pongo acá en el turbante, y los collares, y traigo la vuelta, no, 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 no la vamos a poner, muy místicos, nada, que verdaderamente, que, eh, empecemos a, por ahí, a organizar nuestra cabeza, y a organizar lo que queremos, sí, eh, puntualmente, cuando me dijeron, tenés que enseñar una vida, yo dije, no, no puedo, pero, o sea, sabía que lo iba a hacer, sabía que lo tenía que hacer, porque verdaderamente, es lo que quería hacer, o sea, yo quiero abordar como esa gente, sí, si vienen a abordar con, no sé, con, con una, no sé, con una botella, yo quiero bordar como esa botella, si vienen a tejer con, no sé qué, yo quiero aprender eso, o sea, lo quiero hacer, quiero aprender a hacer eso, entonces, sabía que, digo, me voy a, me propongo a hacer esto, y lo voy a sacar, no, teníamos, en ese tiempo, digo, teníamos, porque había mucha gente, que en esa época, deseaba con todo su corazón, aprender esta técnica, no teníamos nada, sí, pero bueno, aprendimos, a fuerza de error, de, nada, de equivocarnos, de hacer muchos, de pinchar mucho la tela, de romper agujas, de un montón de cosas, aprendimos, entonces, verdaderamente, enfoquemos, acomodemos los pensamientos, a ver, qué es lo que quiero, bueno, quiero bordar, quiero esto, quiero cocinar, quiero ser mamá, quiero, quiero casarme, quiero tener un trabajo, a ver qué, organizemos, organizemos, porque, chicos, si yo que no vengo, de nada que ver, que tengan la costura, me puse a bordar, y aprendí un montón de cosas, nada, lo podemos hacer, yo que, así que bueno, un poco también, reflexionar sobre esto, y hablar un poquito, de esta manera, para que, nada, animarlos, y que, que se animen, si hoy quieren aprender, hay muchas maneras, de aprender, y hay muchas maneras, y esas maneras, no son pagas, a veces, a veces, no, bueno, pues si, compre el curso, cualquiera, bueno, si, si compre el curso, van, 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 van a aprender, así, pero si no pueden, si, lo mismo pueden aprender, no es excusa, no, pero yo no tengo la aguja, no, pero yo no tengo los materiales, no, pero los materiales, tienen que venir de Francia, no, pero los materiales, tienen que venir de Marte, o sea, excusas, no es excusas, dije cualquier cosa, excusas, si, excusas, no sé qué dije, cualquier cosa, si, no pongamos, como qué cosa no, digamos directamente, no lo queremos hacer, pero si lo queremos hacer, lo hagamos, y hay muchas maneras para hacerlo, y es maravilloso, gente, nos vamos a ver el miércoles que viene, yo les quiero decir algo, otra cosa más, porque es mucho anuncio, que tenemos hoy en día, mucho anuncio, bueno, bueno, Fátima Vargas, yo deseaba hace años hacer este curso, te juro que lo amé, Fátima es de Tucumán, y nada, estuvo haciendo el curso con Valentina, que era la profe que estaba yendo a Tucumán, y nada, maravilloso los trabajos que hizo, y la verdad, un gusto tenerte como alumna, la verdad, te mando un besasar, saso, besasísimo, ahí está, ahí estamos, bueno, qué lindo, hola, bello día, me encanta todo lo que transmite, es una gran persona, y me gracias por todo, saludos, alma, flores, gracias, qué mandelita, de México, mala mandelita de México, bueno, genial, este año en la clase presencial, le dice Grachu, besasso Grachu, también, yo también te extraño, y si voy a volver a tu clase, ya terminaste, Zulma, o sea, no hay más clases para vos, no vengan más, sé que sí, bueno, ahí Liliana Sakurai, ahí también, bueno, muchos alumnos, muchos alumnos, muchos alumnos, muchos alumnos, Mabel está por ahí, ay, Mabel, de la pampa, Mabel, Mabel, sos, nada, esa abuelita que todos queremos apapachar, todos te queremos abrazar, porque tenés un corazón gigante, y sos hermosa, y te mando no besos, te mando millones de abrazos, y todo mi cariño, te mando a vos, porque les cuento a todos, que Mabel es una persona que, con una, o sea, tenía, no sé cuántos años tiene Mabel, no, no importa, pero es una persona un poco más mayor, y nada, se puso a hacer, y venía clase tras clase también a hacerlos, y le puso mucha garra, mucho, y por ahí con todas las dificultades que tenía, con los brazos, con las cosas, lo pudo hacer, por eso, por eso, no pongamos más excusas, el que quiere aprender, puede aprender, y no espera tener, todas las condiciones para hacerlo, hacemos ya, si no tenés nadie, quien te enseñe, agarra YouTube, que es la mejor bendición que tenemos, y si no sabes dónde buscar, busca, abordar esa Amar, Jalina Luján, que es mi canal de YouTube, y ahí tenés 25, 24, 23, no sé cuántos, tutoriales para ver, así que ponete, estudia, capacitate, hácelo, tenés ganas de hacerlo, hácelo, así que bueno, ahí estamos, a ver, realmente, con tan pocos recursos, pudiste lograr todo lo que sos, sí, no sé si, pudiste lograr todo lo que sos, pude lograr todo lo que pude hacer, o sea, bueno, con Chilope también, gracias, algún día, haré el curso, bueno, pero ponete a abordar, igual, no esperen hacer el curso, para poderse abordar, póngase guardar antes, que va a ser más lindo, más, más, más presente, no la espera, bueno gente, me tengo que ir, porque ya quiere ver todo esto, se nos termina el Facebook, en cualquier momento, así que bueno, chao, nada, les mando un beso, muy, muy grande, a todos, el día miércoles, ah, les estaba por decir algo, no se pierdan los vivos, porque, va a haber novedades, me estoy despidiendo, si, guarda, me estoy, vivo, despidiendo vivo, no quiero decir nada, pero bueno, si, entonces, entren a YouTube, fíjense, suscríbanse, porque va a haber novedades, novedades en YouTube, así que, atención, después no digan que no les dije, otra cosa más, recuerden que los que, comienzan en diciembre, y en noviembre, y en diciembre, van a poder completar, el primer ciclo, es decir, las cinco primeras clases, si, al mismo precio, del 2020, si, bueno gente, espero que lo hayan pasado lindos, se los pasen maravillosamente bien, como siempre, dame un segundo, porque acá creo que en los comentarios, bueno, no, porque me dice, Zulma, bueno, besos ya, siempre están lindas las charlas, bueno, venga, te charlas con ustedes, y estar nada, no, les pedo de los videos, no, bueno, todo vamos a modificar, y vamos a, vamos a evolucionar, a un mejor cambio, no, no es que dejar las cosas, porque las dejamos, no, es como que evolucionamos, hacia algo mejor, siempre, 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 les mando un beso a todos, y nos estamos viendo el próximo miércoles, las cuatro, y les voy a traer bordados, para el miércoles que viene, así que, no se lo pierdan, todas las informaciones, las hacen por, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y nada, ya les mandamos toda la info, para que tengan, y para que puedan analizarlo, si, les mando un beso grande, y hasta el próximo, miércoles.